¡Suscríbete al canal! Así que bueno, el capítulo fue épico el 9, fue épico la verdad, ya os lo dije que iba a venir épico, Ruka se la iba a mamar, de hecho lo estáis viendo en la poca imagen, pero bueno, Ruka se la mamó, pero vamos al capítulo número 9 para hacer un resuminito rápido y continuar con el actual. En fin, llega el cumpleaños del pajo ya, le llama la abuela, acaba diciendo que quiere comer, no sé qué sé cuándo, acaba preguntando por el cumpleaños de la chorizo, le dice que el cumpleaños de la chorizo ya pasó. A lo cual se acaba enfriando la abuela, que ha rompido un tímpano y que me olvidó, se me olvidó que rompiese otro tímpano pajo ya, la verdad, pero bueno. Eh, el caso, olvido el tema. Dice que va a hacer doble fiesta la abuela, que no sé qué, no sé cuánto y nada. Gracias a la fiesta, acaba preguntando a Chizuru, pero Chizuru va a estar ocupado porque voy a cuidar a su abuela, dice que a esa hora no puede, pero que a la siguiente hora va a poder. A lo cual le dice que la va a dejar a decir, y tal, acaba llamando a las horas, la acaba llamando Ruka, militándolo, como es novia y tal, pues felicita y tal, y nada, al final le acaba diciendo, se dice que le acaba diciendo, menos mal que está Chizuru, ¿verdad, eh? Ah, sí, y claro, y se descubre el puto pajo ya de que obviamente va a ir a ver a chorizo, o al menos la ha invitado a la abuela. Es que, mira que es gilipollas, mira que hay que ser gilipollas. Mira que hay que ser pajo ya, mira que hay que ser pajo ya para cagarla, como siempre. Pero bueno, volviendo al tema, nada, le deja la invitación y tal, Ruka se prepara, el día siguiente la vemos ahí esperando, en la estación, y nada, la verdad, vamos a ir a celebrar el compañero del pajo ya. Y nada, va yendo Ruka y tal, dice que no puede estar pegado y tal, pero le hace el regalo, el señor básicamente es cortejar a toda su familia para que digan, ¡eh, es una buena chica! O sea que tampoco está nada mal, ¿eh? ¡ojito, eh! ¡pajo ya! ¡ojito, eh! ¡perro! Pero bueno, volviendo al tema, nada, básicamente, ocurre eso, la abuela, a mientras, de, 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 ¿se quería chorizo? Se encuentra muy mal, muy mal. Pero bueno, al final, él acaba diciendo, le acaba diciendo, Chisoo a su abuela que era la fiesta y tal, que iba a hacer y tal, y claro, la abuela le dice que vaya, que yo estoy bien, que si no, te torturaré a mi próxima vida. Así que nada, acaba diciendo que se vaya y que se divierta, básicamente. Va, acaba llegando a la fiesta porque acaba llamando el hechicero, por cierto, que eso fue épico, claro, Ruka diciendo, ¡ah, no sé qué, no sé cuánto tenía el móvil, no sé qué, hasta que de repente la llama y todo en plan de ¡epicardo! Pero bueno, al final, la acaba hablando sola, dice que va ahí y tal, y claro, Ruka dice que no hace falta que vengas, que bla 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 y tal. Es que fue increíble, como en plan le pone la escuetita y dice que es lo que dice que... Y no viene a ser la cuelga, ¿sabes? Increíble. Pero bueno, volviendo al tema, llega Chisoo, le acaba diciendo a los padres y a su abuela diciendo, y luego puedo dar rezo a su infunto marido. Perdón, a su infunto marido y claro, todos en plan de... Increíble, maravilla esa jugada. Chisoo, lo que había hecho Ruka en una ola, pues Chisoo se lo dominó en dos minutos. Increíble. Y nada, de verdad, está ahí, son todos bebiendo y tal, y claro, este... Ruka puede ver y todos es menor de edad y nada, no puede probar, no puede hablar con la vuelta y ya está más sola y EFE y por cierto, el padre aquí no lo ponen, pero en el manga lo decían, que el padre se había ido a atender abajo a la tienda porque estaban pidiendo algo y tal y por eso. Al final, básicamente que va al baño Pajuya, se acaba encontrando a Ruka y Ruka la coge la corbata y pues lo que habéis visto, la acaban metiendo lengua hasta el fondo. Y ya está, la verdad, así ha acabado el capítulo, la verdad, yo me esperé que va a acabar con lo de la abuela, que eso va a suceder en este capítulo, pero bueno, nada, increíble, increíble. Ruka le doblejó, bueno, tardó más, pero bueno, se lo robó el primer beso al Pajuya, que discutido. Pero el peso que hemos visto, no vale el del cubo basura. No vale el del cubo basura. En fin, capítulo número 22, el anillo y... bueno, esto... bueno, el anillo y novia. El repentino beso con Ruka hace que Pajuya se dé cuenta de que había aguantado a Ruka hasta ahora. Buah, es increíble. Mientras los sentimientos de Ruka pasan por la mente de Katsuya, la abuela, intenta darle a Chisuru una pequeña caja. Es un anillo y compromiso que Katsuya recibió una vez y quiere hacer Chisuru. A ver a Chisuru desconceptada y Ruka indefensa Katsuya ha tomado una decisión. Chisuru no puede aceptarlo porque aquí es cuando se juega todo. O sea, que va a tener los huevos, Pajuya decirlo, pero como siempre, cosas inesperadas acaban ocurriendo aquí porque tiene el autor que salga de más que es su virgenie. Digo, tiene que salga de más. En fin, vamos a empezar a ver aquí a Ruka metiendo en el lenguaje al Pajuya. Increíble, en la vida se ha jugado a Ruka, te la mamas. Aquí es lo del momento que le va a dar eso a la abuela a Chisuru, que va a ser a Epicardo. Esto es en el hospital, ¿vale? Esto es el hospital que conste. ¿Por qué? Bueno, la abuela de Chorizo, no digo más. En el hospital están hablando los dos y tal. Aquí vemos aquí a Cajuya sonrojada y tal. Ah, yo me acuerdo. Están hablando lo del anillo, ya os lo digo. Y aquí vemos aquí en la bañera ya Chisuru una vez en casa sonrojada por lo que ha pasado. Increíble. No digo más, increíble. Maravilloso. Así que nada, disfruta el avance y ahora lo comentamos a ver qué nos trae el avance de aquí, claro, después lo analizamos tal. Yo creo que se nos trae ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video!